Con actos culturales y académicos, la Comisión de Derechos Humanos conmemoró el Día de la Afrocolombianidad, que fue celebrado el 21 de mayo. El objetivo fue reconocer la importancia de la población afrocolombiana en el desarrollo e historia del país y aplicar uno de los principios de los derechos humanos, como es el propender por la igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales y étnicos. Es muy importante porque es la reivindicación también de este sector de la población colombiana en que ha sido doblemente discriminada. Hoy en la Comisión de Derechos Humanos se visibilizó por hombres y mujeres sus reivindicaciones, sus problemáticas, pero también en una solicitud urgente por sus derechos. El evento donde participaron delegaciones de la población afro de todo el país fue el escenario propicio para reclamar una mayor atención por parte del gobierno nacional y sus peticiones para mejorar su situación socioeconómica. La Comisión de Derechos Humanos del Senado se comprometió a seguir adelantando gestiones necesarias para que sean escuchados sus reclamos y se generen soluciones concretas en corto tiempo.